Bultos son figuras de maderas tallas tridimensionales de santos católicos que se encuentran por todo Nuevo México. Santeros como George López, quien hizo este bulto, han creado estos objetos por cientos de años utilizando materiales de la naturaleza y locales. Bultos pueden variar en tamaño, diseño y se pueden ser hechos con diversos tipos de madera. El bulto de San Isidro Labrador que se observa aquí es diferente a los otros bultos en la colección Taylor. Este fue hecho en el estilo de Córdoba. El estilo Córdoba recibe su nombre por Córdoba, Nuevo México, donde vive la familia López. El estilo se originó con el patriarca de la familia, José Dolores López, quien inició la tradición de creer bultos sin pintar. Primero fueron dados a la iglesia y después se vendieron a los turistas. Con el tiempo, varios miembros de la familia se convirtieron en santeros o santeras que representan a siete generaciones de artistas conocidos por sus creaciones. Los miembros de la familia incluyen a Gloria López, Eluí López y Sabinita López Ortiz. La madera que utilizan incluyen álamo temblón, caoba, álamo y enebro. Para lograr la técnica de tallado con virutas, los artistas utilizan ciertas herramientas como sierras de mano y papel de lija. Aunque los bultos se dejan sin pintar, sus colores naturales cambian con el tiempo a medio que se exponen a la luz y la humedad. El trabajo que hacen estos santeros es tan perfecto que la madera de álamo usado por la santera Gloria López incluso ha sido confundida con marfil. Este bulto representa a San Isidro, el santo de la agricultura. Él está de pie frente a un arado con bueyes y lo acompaña un ángel. Según la tradición católica, San Isidro era un granjero que trabajaba en su campo los siete días de la semana. Un domingo, mientras trabajaba en el campo y regaba, una voz le habló muy fuerte. La voz era de Dios quien le dijo que no debería trabajar ese día. San Isidro le respondió a Dios que ese era el único día que podía plantar su cosecha. Varias veces Dios le advirtió que debería parar de trabajar y ir a misa. Por fin, San Isidro obedeció y se fue. Cuando regresó a su campo, San Isidro descubrió que mientras estaba en misa, un ángel se apareció y terminó su trabajo. El ángel en este bulto representa a aquel ángel que terminó su trabajo. El trigo representa la cosecha y los bueyes unidos representan el trabajo laborioso de un granjero. ¿Cuáles son las características más distintivas de este trabajo? ¿Adivinaste que estaba tallado a mano? ¿Cómo estos pequeños y simples detalles ayudan a contar la historia?